Saludos, iglesia peregrina de Dios Paz para la verdad, Señor, saludos, iglesia peregrina de Dios Bienvenidos todos ustedes, amigos, a este programa Sentir con la Iglesia de la Parroquia, la Inmaculada Basílica Menor, la Inmaculada Concepción Gracias a Antena 4 por esta oportunidad que nos da de compartir con ustedes este mensaje de vida Como siempre, acudimos a escuchar la buena noticia, el Evangelio, según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano Cada árbol se conoce por su fruto Porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien Y el que es malo, de la maldad, saca el mal Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra Les voy a decir a quién se parece Se parece a uno que edificaba una casa Cabó, ahondó y puso los cimientos sobre roca Vino una crecida Arremetió el río contra aquella casa Y no pudo tambalearla Porque estaba sólidamente construida El que escucha y no pone por obra Se parece a uno que edificó una casa sobre tierra Sin cimiento Arremetió contra ella el río Y enseguida se derrumbó desplomándose Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Como siempre, hermanos La palabra de Dios es rica, abundante en mensajes Miren todo lo que hemos podido meditar esta semana Y vean hoy, sábado Qué es lo que el Señor nos dice Retomemos El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón Saca el bien Y el que es malo de la maldad Saca el mal Esto confirma lo que hemos venido meditando En estos días, por supuesto El Señor quiere llegar a lo profundo del corazón Para que nosotros tengamos allí como la sede De todas las decisiones Y porque a veces queremos mirar hacia afuera Y nada más No, el Señor quiere transformar desde dentro Y por eso cada vez más nos lleva hacia allá Hacia el interior Que examinemos Que tengamos bases firmes allá El que es bueno de la bondad Atesora y de ahí da frutos Porque lo que rebosa del corazón Lo habla la boca Ese es un primer mensaje Muy interesante El segundo mensaje ¿Por qué me llaman Señor, Señor Y no hacen lo que yo les digo? Este reclamo es bien interesante ¿No? Porque muchos nos llamamos creyentes Somos bautizados Hemos recibido los sacramentos Y participamos en las celebraciones Claro, y nos gusta llamarnos creyentes Pero, a ver La vida que llevamos Los comportamientos que tenemos Realmente responden al mensaje Y a la fe que tenemos Realmente el Señor Se sentirá Tranquilo Con nosotros Viéndonos actuar Viendo que su palabra Se hace realidad O por el contrario No somos coherentes Por el contrario Pues nos gloriamos de ser creyentes Pero la vida no refleja eso De la abundancia del corazón Hablan los labios La invitación del Señor Es a construir Nuestra vida Sobre bases sólidas Sobre una fe muy firme Sobre una esperanza Que siempre confía en el Señor Y sobre una caridad Que se ve Que se revela Que se manifiesta En la sana convivencia En la ayuda a los necesitados Si En el perdón mutuo Que nos tenemos que dar Pues queridos hermanos Que no solamente digamos Señor, Señor Porque somos creyentes Sino que también nuestra vida Refleje la fe que profesamos Somos de la tierra Somos de este pueblo En el perdón mutuo Más por la guerra Sonos de los suegros Sonos de los suegros Que siempre vivimos Más por la guerra Sonos de los suegros Sonos de los suegros Que siempre vivimos Sonos de los suegros Sonos de los suegros Sonos de los suegros